Chacarera la del pago Quiero cantar Chacarera un ritmo alegre de mi pago Del oeste por los señores y señores de mi canto Del corazón de los dones traigo clave Hola, mi nombre es María Rosario Melgarejo Soy profesora de la Escuela Agrotécnica Nº 8 De la Colonia Lomacenés, provincia de Formosa Mi nombre es Miriam Ayala, soy profesora del Espacio Agroecología De la EAM Nº 8 Lomacenés Y estamos acá en la casa de dos productoras de la Colonia Lomacenés Que se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Pirané Y 120 kilómetros de la ciudad de Formosa Capital Ellas son madres de nuestras alumnas del ciclo básico técnico Del anexo Nº 1 Ah, pirané Mi emoción se hace canción a la boca Ah, ahuyentar los pajaritos Porque la pura laverdura Entonces con esto le movemos y los pajaritos se expandan Bueno, nuestro objetivo es acompañar, asesorar a la familia, a nuestros alumnos Para empezar a implementar lo que es el enfoque agroecológico, biodinámico Y con el fin de que empiecen a producir alimentos saludables Cuidando el medio ambiente y también cuidando la salud de las personas Que sean sostenibles y sustentables en el tiempo Desde la institución educativa, fomentar la agroecología y la producción biodinámica El pueblo con orgullo de ciudad Quiera Dios que todos juntos trabajemos al conjuro De un presente con destino de ansiedad Para el suelo, las napas de agua, ¿sí? Se van a concentrar ahí Y el resto queda en la planta Y lo que queda en la planta lo consumimos nosotros las personas Lo voy a cocinar, a hacerle una cocción Se va a convertir en nitrito Y ese nitrito a mí me va a perjudicar, por ejemplo, en los glóbulos rojos Y lo que hacen esos productos químicos es Nosotros decimos, bueno, hay cáncer, hay esto, no El proyecto de Emprendedoras AgroBio Tiene la finalidad de que la mujer rural Cumpla una función muy importante Dentro del territorio y las comunidades Para el desarrollo de sus producciones Y a su vez que empiecen a mejorar El mantenimiento también de sus familias Y de todas las comunidades La mayor de la riqueza que hay en ti Hola, mi nombre es Verónica Somos las dos mujeres emprendedoras de AgroBio Producimos alimentos a base del calendario biodinámico Mi nombre es Susana Producido a la voz del proyecto Y produjo los alimentos sanos Con productos todos naturales Para las ferias francas A Piranés Invitamos a ustedes también a ser parte de la agricultura agroecológica Y te veo tan cambiado Me pregunto qué ha pasado Eres pueblo con orgullo de ciudad Quiera Dios que todos juntos Trabajemos al conjuro De un presente con destino de ansiedad Porque el pueblo tan querido Que nos dio esta vida hermosa Sea digno de Formosa y del país Sea digno de Formosa y del país